ahí llevas uno y seguro que habrás por allí y aquello fíjate son rayas 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 son kentries estos, kentries, 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 aquí tiran estos sin estela con estela corta y allí tiran los de estela larga pero sin embargo se mantienen allí y tienen la barrera no dejan pasar para acá porque aquella parte es portugués que es mentira bueno mira la sierra está limpia o sea si la sierra está limpia por aquí no hay químicos ahora sin embargo allí se montó pero aquí no hay químicos porque se limpia porque estos cabrones también dando caña aquí se ve como una especie de color se ve en la parte baja y por allí y allí se ve también como aquella parte de allí digo ya la está soltando más larga y esto es la que hace batería sin rata ah ok ah 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 ah